Ah, eso fue una mamada, otra que dije yo, puta reciclada, me gustan los corridos, chamaca nocada, el chico envidiaba al chavo y eso que no tenía nada Y quien es el de los seguidores, a quien lo ven como de los mejores, por favor esto no es táctil, yo si soy del grupo firme aunque parezca fácil Hago que soporte, estima cae bien, le cae duro al corte, el de los corridos no aguanta el norte, hay rayados o los tigres del norte Y vímonos un día a la vez, como tucanes de Tijuana esta vez, porque este pendejo yo lo dejo loco, soy Edwin Cass, mi hija ni te topo Mi hija ni te topo, no entiende lo que hablo, y voy a contestarle utilizando este vocablo, a lo mejor no lo entienden tanto, Saldante se lo lleva a la verga, y a mi que me lleve el diablo Asesino, llévatelo ya, porque no tiene nada para dar, pero por favor, tu eres un fracaso, yo soy como Chalino, Dios cuida mis pasos Eres Chalino, pero en rapero, en buchón, en barbón, en todo culero, eres drogadicto, te late el cenicero, pues póngase verga, yo soy la nieve de enero Le falta trayectoria, le falta talento, y le falta la gloria, por cantar corrido, no es que yo sea drogadicto, es como ser rapero, solo contamos historia Solo cuentas historia, yo cuento dos a la vez, tú cuentas anécdotas de lo que tú crees, no vives nada, no rapeas lo que ves, eres una barra simple, no tienes interés Te falta mucho carnal, por favor, te vas a ir de aquí, y va a ser paso a paso, ahora sí, se avecina tu fracaso, esto es Gerardo Ortiz, te llueven los damazos Lo que no es buchón, se sabe todos los nombres, todas las canciones, los compositores, todas las camionetas, hasta la viento en flores, yo soy el rey de copas, el de los temblores Vieron quién sí le enseña, él sacó el tema y se larga en greña, viste no aguantaste, pinche niña sureña, ahora sí aguántese la furia norteña Se acabó, se acabó, se acabó